Desenso de aproximación en el Aeropuerto Nacional Vanguardia de la Ciudad de Villavicencio a borde de una TR-72-600 de Santena PAC-1197, Hotel Kilo 5398 Por el local en la Ciudad de Villavicencio, una tarde de 20 minutos Gracias por ver el video Gracias 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 Vamos a perder la tensión de la conducción en el aeropuerto comercial. Valorabilidad. 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 Roboabilidad. Valorabilidad. Valorabilidad. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vamos! La ciudad de Villavicencio les da la bienvenida para su información a la hora actual, 1 de la tarde, 25 minutos. Por su seguridad y reglamentación del aeronáutico, deben permanecer sentados hasta que la señal luminosa de abrochar cinturones se apague. El avión esté detenido en la posición final y la tripulación de cabina les autorice el desabordaje. Tengan cuidado en abrir portaequipajes, elementos pesados pueden caer y lastimar a otras personas. Asegúrese de llevar todos sus objetos personales. Les solicita por su amable colaboración para realizar el proceso de desabordaje de forma organizada iniciando con las filas detrás y grupos de máximo 4 personas. Por favor permanezcan sentados hasta que les autorizamos el desabordaje de acuerdo a su asignación de silla. Recuerden mantener el distanciamiento físico por su salud y la de las demás personas que los acompañamos en este vuelo. Les recomendamos tener precaución al descender por la escalera y hacer uso de los pasamanos. Contar con su compañía ha sido grato para nosotros. Gracias por volar con Satena, la aerolínea que integra Colombia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.